Y que pase este bolero y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Hemos acabado ya el mercado de invierno y entramos en la fase final de la temporada Mes de febrero, ya eso empieza, vuelve la Champions, rondas decisivas ya de la Copa del Rey Y por supuesto seguiremos con la Liga, seguiremos con la Liga En la que tendremos varios partidos en el día de hoy Vamos a ver que es lo que nos va a deparar este mes de febrero, lo vemos por aquí En Liga tendremos al Gerona, el Almería, Barça y Villarreal Duelo clave este contra el Barça, puesto que estamos ahí con un punto de diferencia en este momento En Copa nos enfrentaremos al Sevilla y de ganar, supongo que en algún punto de este mismo mes de febrero tendremos las semifinales Y luego el Benfica en la primera ronda de la Champions, la primera eliminatoria, los octavos de final Vamos a tener, bueno, tres partidos en vista táctica Copa, Champions, Liga Y luego esos tres otros en simulación rápida Los que espero sumar el máximo de puntos posible Para este primer partido tenemos la baja de Somni, vamos a hacer alguna rotación también Es la Copa pero es un Sevilla que en este punto tiene más nombre que equipo Y bueno, pues no creo que vaya a ser un partido muy complicado No creo, a priori Igual luego sí A ver, Somni, fuera He puesto a Madrid sin querer, ahora lo cambio Es que hay que cambiar al titular, hay que cambiarlo Cuando es un jugador sancionado hay que cambiarlo por uno de la reserva directamente Vale, eso por aquí, eso por aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Os preguntaréis y me pregunto yo también Pues ahora podría entrar aquí arriba va a entrar Rodrigo, eso lo tengo claro Puede jugar Brahim Puede jugar Gamavinga, aunque bueno, también podría jugar Kroos Podría jugar Kroos, no hay problema en que juegue Toni Kroos Kroos, Kroos Valverde Podríamos hacer un Kroos Valverde Podríamos, sí, vamos a hacer un Kroos Valverde, sí No me parece una mala idea Y luego, bueno, un minuto para Lucas Lucas Carvajal, voy a dejar a Carvajal, eh Que a Carvajal realmente lo estoy rotando bastante Vamos a dejar a Carvajal que juegue Que juegue también Ferlamondi Y que juegue Javier Márquez, que descanse el bueno de Militao Vale, bueno, para la segunda parte tenemos aquí a Lucas Cristiano también tendrá unos minutos Un poquito más Voy a dejar a Jalan fuera Voy a dejar a Davis fuera Y yo creo que así vamos Vamos realmente bien apañados, eh Con esto hay que ganar Con esto hay que ganar al Sevilla Vamos a ver, jugamos en el Ramón Sánchez Pizjuán Este partido de cuartos De final de la Copa del Rey Un título que queremos repetir en esta temporada Y realmente pasando esta eliminatoria De ese partido único Difícil será que no acabemos ganando La Copa Venga con Vini Y se va a quedar largo ese balón Rodrigo, 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 Rodrigo Nadie le sale el paso a Rodrigo Pues gol de Rodrigo ¡Jud! Que recibe ese balón Y como la cruza Para el segundo Al descanso 0 a 2 Gol de Rodrigo De Jud Bellingham ¿Cómo? Estamos muy cómodos Estamos tranquilos Estamos haciendo un buen partido Nos vamos a llevar a esto Y nos vamos a ir a semis Ay, sí, 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 sí Sí que lo ha recuperado Joder, el pase de Valverde Lo había cortado al defensa Pero a Rodrigo Ha podido recuperarla Recuperarla Rápidamente Y marcar Y marcar otro Esto se va a acabar aquí ¿Cómo toca el equipo? No sé por qué no pita Ahí Pita el final del partido Quedamos 0-3 al Sevilla Y ahí ya Haciendo un rondo casi En el final del partido Bien, la verdad Muy bien Muy buen partido Bien Jud Bien Rodrigo Bien Vini Bien Bien en general En general todo La verdad Ha sido un gran partido Una buena victoria Y con esto Pasamos a semifinales Donde estará El Atlético de Madrid El Valencia Y el Racing Joder, el Racing, tío Que temporada de la Copa, ¿no? Joder, que temporada del Racing, tío Bien Bien por el Racing Se meten semifinales de la Copa No sé si Estará haciendo buena temporada en segunda Como para subir a primera Pero bueno Ya lo que ha hecho la Copa Es sin duda Algo de elogiar Sí, puede el equipo Apañársela sin Someni Sí, sí Puede, pues no lo habéis visto Bellingham ha brillado hoy en el campo Sí, Bellingham es muy bueno Sí, sí Es muy bueno Bellingham Y Rodrigo Y Vinicius Y Valverde Y Someni Y Moinga Y Davies Y Militao Y Bastoni Y Courtois Y Bajal Y Haaland Y todos Y todos Y todos son muy buenos Joder Somos un gran equipo Vale ¿Qué? ¿Qué nos dice aquí? Oferta de la República Checa Mira, si no estoy aceptando ninguna selección No me voy a ir a la República Checa Muchas gracias por el ofrecimiento Pero no Bendy que me agradece Brian también contento Militao Todos están contentos Todos están felices Porque estamos haciendo una gran temporada ¿Qué ha pasado aquí? El Barça se ha dejado puntos Nos volvemos a poner a 3 Me gusta eso Me gusta eso ¿Cómo van de recuperación para el partido de Liga? Bien, ¿no? Bien, general, bien General, bien Estos dos los voy a poner en equilibrado Que han jugado antes Y por lo general Bien para el partido que tenemos siguiente Contra el Gerona Último clasificado Gustavo Gil ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Hombre, ya de 1.200.000 aquí No se baja Y así además me quito tiempo de negociación Y de tonterías 1.200.000 o no hay nada que hablar Continuamos Este es el partido contra el Gerona Aquí todo se ha equilibrado Aquí vamos a poner todos enfocados a rendimiento Y tenemos Gerona y ¿qué? ¿Hay una semana ahora? ¿O es entre semana el partido? No, es entre semana porque es Copa Es la semifinal de la Copa Contra el Atlético de Madrid Era previsible, ¿no? Que nos tocase el Atlético de Madrid Era previsible Voy a mirar un momento la segunda división ¿Qué es el Racing? Coña mala esta, ¿no? A ver De 42 equipos españoles que hay en el juego El Racing ahora mismo es el penúltimo Es el número 41 De los 42 totales Y se ha metido en seis finales de la Copa Pero es que mirad Es que el Racing de Ferrol O el Villarreal B Que habían pasado alguna que otra ronda También es de los últimos Incluso la Moravieta Estaba por ahí La Copa hasta hace no mucho Increíble Las cosas de Las cosas del fútbol, supongo O las cosas del juego No sé Bueno, el Gerona Nos hemos enfrentado ya un par de veces a ellos En Copa goleábamos En Copa goleábamos Y en Liga no sé qué ocurrió La verdad que no recuerdo lo que ocurrió en Liga ¿Qué planteamos aquí ahora? Porque tenemos este partido Y luego la Copa Deberíamos dar Descanso a alguien Es el último clasificado Es partido para Rotar, ¿eh? Es partido para rotar algo ¿A quién? No sé Mira, a Vinicius, por ejemplo Partido para rotar a Vinicius, por ejemplo Damos entrada a Fede Valverde Modric en el medio Luego Bastoni va a descansar Entra Álava Podría entrar alguien por Carvajal Aunque Lucas tampoco es que esté muy descansado No, va a jugar Carvajal Va a jugar Carvajal Y me queda el tema Guler Valverde aquí La de Valverde aquí no es mala La de Valverde lateral Podría poner a Valverde lateral Y que jugase Guler O podría poner a Guler directamente Y quitar a Valverde Sí, podría quitar a Valverde directamente Para meter a Guler Vale, bueno, hemos hecho algún cambio Pero vamos, que si no gano No va a ser porque yo he hecho rotaciones Porque este equipo es para meterle 4 a la algerona 1, vale Vale, me hacía falta 4 Sí, 1 también vale Gol de Bellingham 3 puntos Y el siguiente Me vale esto también, ¿eh? Me vale muchísimo Y ahora, antes de avanzar Y de hacer nada Vamos a ajustar el Descanso Vamos a ajustar el descanso Davies A descansar Carvajal, ¿qué? Carvajal llega, ¿eh? Carvajal llega bien Somerí Prácticamente Digo, ajustamos un poco Bellingham ajustamos un poco Haaland tenemos que ajustar Algo más Vinicius bien Alaba puedo ajustar Lo que me da la gana Que no va a llegar Y Guler Mira, si lo ajusto al máximo, sí Por último, Modric Y ya estaríamos, ¿no? El resto no ha jugado O si ha jugado ha sido un poco tiempo Bien, pues Vamos a enfrentarnos al Atlético de Madrid La última vez que jugamos contra ellos La verdad que lo hicimos bastante bien Ganamos cómodamente La final de la Supercopa de España Y... Bueno, vamos a ver si podemos repetir victoria, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que vamos a repetir victoria A ver, a ver, a ver Hostia, he pedido poco por este jugador, ¿no? Por este me habían aceptado ya un millón y medio Me he liado con el millón doscientos del otro Sí, sí, me he liado con el millón doscientos del otro Ya es que no, no sé, tío Son tantas ofertas por estos dos que no se van No sé, he pedido un millón doscientos cincuenta Luego pediré un millón y medio Y ya está Déjame avanzar hasta el día del Atlético de Madrid Ya lo tenemos Vamos a volver a Por el plan de entrenamiento Como lo teníamos Y con eso Vamos listos ya para este primer partido de las semifinales Jugamos la ida en casa y la vuelta afuera Vale Vale Vamos a hacer la rueda de la prensa, como siempre Para subir la moral del equipo Que están felices Y vamos a hacer que sea muy feliz El último partido solo ganasteis por un gol Sí, bueno Podréis mantener este tremendo ritmo La pregunta más repetida de las ruedas de prensa Podréis mantener este tremendo ritmo Siempre Siempre, siempre esa pregunta Bueno, ¿qué? ¿Qué se cuenta el Atlético de Madrid? Lo primero Se cuenta que tiene jugadores cansados Se ha olvidado de derrotar jugadores en el partido de liga Que hemos jugado antes La jornada anterior O la que la portería En Ángel Molina rodea el Salimán Lindelof Fran García Que vuelve Después de estar Sancionado Si no me equivoco Para el partido de De Supercopa Está sancionado o lesionado No sé Saúl que se cae Se cae incluso de la convocatoria Se cae incluso de la convocatoria En el medio Zaire Emery con Luis Alberto Y Lemar Lemar que entra por Ahí ha jugado antes otro jugador Digo antes porque estoy grabando los episodios seguidos En el de Supercopa ha jugado a otro jugador ahí No ha jugado Lemar Barrios Había sido Barrios Y arriba ya o Félix y Correa que repiten Bueno A ver La zona Frank García-Lindelof Hombre ahora no va a ser tan sencilla como Íñigo Martínez-Saúl Bueno Lindelof-Iñigo Martínez No creo que haya mucha diferencia Pero Frank García sí que es un jugador más rápido que Saúl Más adaptable a esa posición Lo único que Aparecen cansados Aparecen cansados los defensas del Atlético de Madrid Eso hay que aprovecharlo Y en el centro del campo y arriba Pues van a tener los mismos problemas que tuvieron En esa final de la Supercopa Quepa A ver supongo que quepa Supongo que quepa Pero no os creáis que me fío yo mucho de De quepa Y luego ¿Qué? Y luego la Copa la está jugando Rodrigo delantero Y está rindiendo bien Así que vamos a repetir con eso Voy a entrar por ahí en la derecha Y este partido no es para hacer muchas rotaciones Este partido no No es para mucha rotación Pero sí creo que vamos a hacer La de Repetir la de la Supercopa Que es Cabavinga de Centrocampista con su avenida central Y Militar en lateral derecho Esta sí creo que vamos a repetirla Por lo demás ¿Es Copa? Sí, es Copa Pero también es el Atlético de Madrid Es un gran rival No estamos aquí para hacer Muchos más cambios Y luego Cristiano Con todo el cariño Te voy a dejar fuera de la convocatoria Porque teniendo a Jalan de suplente Y fresco para entrar No entra los dos Bueno, o sí entra los dos O sí entra los dos con un cambio de esquema Sí, de hecho sí ¿Para qué voy a meter a Lucas Si yo voy a trabajar ya de suplente? Sí, sí, sí Puede ser que cambie a un 4-2-2-2 Durante el partido Vale, es un once muy bueno Es un once muy bueno No sé si es el mejor que podemos armar ahora mismo Probablemente Sí Probablemente sí Porque Rodrigo de delantero Ya os lo he dicho varias veces Tiene bastante más movilidad que Jalan De hecho creo que Rodrigo no va a venir muy bien Contra los tres centrales Sí Vamos a cambiar al capitán Que es Rico Y al lío Segifinales De la Copa del Rey Derby Otra vez Otra vez Es el El tercer derby Supongo Bueno, hemos tenido uno en Liga Uno en Supercopa Y este primero de Copa Vamos a tener otro cuarto En Copa Y un quinto en Liga Vamos a ver qué tal Jugamos en el Santiago de Raveo Este partido de ida De La semifinales de la Copa del Rey Hay que ganar Yo de Brahim Y el Disparo de Brahim Tío A Brahim le falta Colocar mejor los tiros Qué bien Rodrigo Qué bien lo ha hecho Rodrigo Joder Hemos recibido ese balón de primeras El giro Ese control orientado muy bueno Y luego pues no han podido pararlo Qué bien Vinicius con Rodrigo Vámonos Ahí está el segundo del brasileño En este partido Espectacular Rodrigo Espectacular Rodrigo Que está bailando A la defensa del Atlético de Madrid Como le da la gana Que lo ha hecho ahora Esperando la llegada de Jude Bellingham Nos ponemos 3 a 0 Justo antes Del descanso Ya está Es que se ha acabado la eliminatoria Es que se ha acabado la eliminatoria Rodrigo ha reventado a esta gente Ya está No hay más Bueno pues Pues ya está Ya está Meternos en la final Dejarnos de media parte Y del partido de vuelta Ya no hace falta No hace falta tío Estamos en la final Sí Voy a seguir sobrado Voy a seguir sobrado Porque hemos hecho una primera parte espectacular Y Rodrigo ha bailado a esta gente Como le ha dado la gana Y estoy seguro De que va a buscar marcar otro Bellingham con espacio Espera a Vinicius No hay fuera de juego Ni hay nada Y 4 a 0 Madre mía Que ha sacado Bajo palos Se ha acabado el partido Eso ha sido fuera de juego Entiendo Si no No sé por qué ha quitado Ganamos 4 a 0 El Atlético de Madrid En una exhibición Liderada por Rodrigo Oese Y por Jude Bellingham Gran partido El que hemos jugado Gran partido Que podría haber acabado Perfectamente En un 7 a 0 Perfectamente Podría haber sido un 7 a 0 Han sido Finalmente 4 10 Rodrigo 10 Jude Bellingham 9 con 8 también Vinicius Jr Un gran partido El del brasileño Así que hemos jugado muy bien Así que hemos jugado Muy muy bien Ha sido un partido increíble Y un partido que Va dejando La cosa La cosa en el puesto delantero Centro va quedando Cada vez más clara Y no es en favor de Haaland Todo lo contrario Por desgracia Todo lo contrario Es que cada vez que juega Rodrigo Hace grandes partidos Tiene más movilidad Cuando recibe el balón en el área No ocurren las tonterías estas De que está bugeado O yo que sé historia De que se queda parado Toca de primeras Tiene mejor visión Mejor pase Y de definición Pues no le falta nada Tampoco a Rodrigo Veremos cómo acaba la temporada Pero pinta mal Para Haaland Sinceramente Es que ahora mismo Visto lo visto A mí me huele más A que cuando me la vaya a jugar El día de Contra el Bayern de Moniz O contra el Manchester City Va a jugar Rodrigo Va a jugar Rodrigo delantero Es que Yo lo que estoy viendo es eso Yo lo que estoy viendo es eso Eh, tú ¿Me vas a pagar un millón y medio o qué? Pero si ya habíamos Sí, si ya hay un club Que paga un millón y medio Yo ya por debajo de un millón y medio No voy a aceptar nada Modric, ¿qué pasa? Que quería jugar Porque, sí Bueno, Modric En la vuelta jugarás Tenemos un 4-0 de la ida Jugarás en la vuelta Tranquilo Tranquilo, Luka Tranquilo Calendario A ver, esto es lo importante ahora Tenemos Hombre, bastantes días Hasta el partido contra Almería Eso sí, el Almería y el Benfica Están muy pegados ¿Por qué? ¿Quién hace los calendarios, tío? Los calendarios que son para perjudicarme De verdad no podría haber puesto Este de League al sábado No pasa nada No pasa nada Bueno, ¿qué? Por aquí Vamos a llegar bien Sí, ¿no? No voy a mirar a ninguno más Si llegan bien esos Que, sobre todo Bastoni Que son los que menos resistencia tiene El resto también tiene que llegar Partida contra Almería Vale, partida contra Almería Pero lo importante viene después Contra el Benfica ¿Hay tiempo suficiente Para recuperar a mis jugadores? Pues voy a pensar que sí Voy a pensar que sí ¿Podría jugar alguno Que no vaya a jugar después? Pues Sí Sí, podría jugar alguno Que no va a jugar después Como Como Goulet Mira, de verdad Si esta gente Si son súper dotados físicos, tío Almería, Real Madrid Venga, 1-3 1-3 Y ya está Facturamos Rápido, sencillo Gol de Rodrigo Gol de Rodrigo Y gol de Camavinga No, si Rodrigo Si Rodrigo vamos a ver Rodrigo vamos a ver Dónde acaba la temporada en goles Porque lleva una rachita última Muy buena Y estamos todavía en febrero Todavía tiene tiempo de marcar muchísimo Vale Ahora sí Esto sí me importa Para partida contra Benfica Aquí hay que descansar Aquí hay que descansar Este llega bien Davis Ahí está Almería, un poquito de descanso Valverde Otro poquito Rodrigo Así lo voy a dejar Eso es noventa y... ¿Cuánto? Noventa y siete Noventa y ocho Será eso Vinicius Y Haaland Haaland que descansé también Por si acaso David Alaga Por aquí por el banquillo Ha jugado alguno antes Si ha jugado alguno Está perfectamente Así que No toco Nada más Vale Benfica Real Madrid Llegó la Champions Ojo que después viene el Barça Ojo, después viene el Barça Vale, vamos a poner esto de nuevo En equilibrado Aquí Enfocado A rendimiento Y tenemos Señores Día de partido Día de partido Tengo dos dudas en el once Carvajal Haaland Camavinga Rain Vale, son las dudas que hay Real Madrid está en una gran situación ¿Crees que tenéis ya el pase asegurado? No A ver, he contestado eso de sí sin duda Porque son los aplausos y sube la moral No No ¿Cómo vamos a tener el pase asegurado? ¿Qué tonterías es esa? ¿Y tenemos que jugar todavía dos partidos? No, no, no A ver, ¿somos superiores a Benfica? Sí Pero hay que jugarlo, eh Hay que jugarlo Vamos a ver con qué salen Travín en portería Vanterson Milenkovic Harry Maguire Benedetti en defensa Harry Maguire Harry Maguire Goubella Coccu Florentino Barco Mané Y Araujo arriba ¿Qué hace Mané aquí? No lo sé Di María en banquillo Di María en banquillo Y tienen a Mané Bueno, va a ser sin duda la principal amenaza del Benfica Sabio Mané ¿Y las dudas cuáles son? Las dudas son Camavinga por Carvajal Y la otra duda es Rodrigo de delantero Lo que abre la puerta a Brahim Ojo, abre la puerta a Brahim O a Davis Y diréis ¿A Davis? Y yo os diré Sí, sí A Davis Porque Brahim últimamente no me está gustando como está jugando Y Davis lleva varios goles en esta temporada Va a jugar Davis Va a jugar Davis a extremo Eh, lo voy a poner en la derecha, eso sí, eh Voy a mantener la posición de Vinicius Pero lo de Davis Lo de Davis no es ninguna tontería Lo de Davis no es ninguna tontería Y entonces ahí no se abre la puerta para Brahim Sino para Mendy Y luego Camavinga por Carvajal, sí Me parece que vamos a hacer esto Es lo que estamos haciendo en los partidos importantes en la temporada Eh, Sovenir Central Con Militar en lateral derecho Camavinga de interior Eso está funcionando realmente bien Lo que funciona no se toca Es así Lo que funciona no se toca Y yo no voy a tocar esto Y luego Rodrigo Está dándole mil vueltas a Haaland Así que Haaland va a ser suplente Es lo que hay Es lo que hay Porque vendí de lateral Va, perfecto Y Davis Lo he puesto alguna vez de extremo Más por la izquierda que por la derecha La verdad Pero creo que puede hacerlo realmente bien Ha marcado siete goles En esta temporada Davis Que no va No va corto de De gol Ni mucho menos A ver qué tal A ver qué tal sale el experimento Es Champions Sí Pero bueno No es uno de los Top tres De la Champions Así que podemos permitirnos experimentar En un partido así Y a ver Que estamos experimentando Con jugadores que tienen 90 de media Que Davis tiene 90 de media ¿Sabes? Que no estamos experimentando Con un chaval de la cantera Creo que puede salir bien Creo que puede salir muy bien El experimento Vamos a verlo En el estadio Daluz Es el estadio Daluz Creo este, ¿no? Sí, no El estadio de la Benfica Chicos Benfica, Real Madrid Octavos De final de la UEFA Champions League ¡Uh! Da el palo El rechace Rodrigo ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? Fuera de juego Fuera de juego A suerte El tiro al palo ¿Qué es Rodrigo Bellingham? Dios ¿Y la defensa? ¿Dónde está Bastoni? ¿Qué es esto? A mí ponme la repetición Desde el principio Venimos a una jugada De una acción En la que hemos tenido Una ocasión clara ¿Y qué ha pasado aquí? Bastoni ha saltado Hasta ahí A tierra de nadie Luego Mendino está en su posición Cabaminga que está cubriéndole Está lejos Y Somení que tampoco va al tío Que está muy lejos del tío Del jugador Y Somení no va Y Somení no va Y cuando va es tarde Y cuando va es tarde Y nadie va Militado poco llega ahí A tapar a Mané Vallagol nos ha metido A la contra tío Vallagol nos ha metido A la contra porque Bastoni ha saltado demasiado Cuando no tenía ningún sentido El otro Ladra izquierdo no estaba Y luego nadie ha llegado Tampoco a la ayuda Esto es una broma ¿no? ¿Es una broma esto? Tiene el gol de que Courtois quiere sacar rápido Y regala la bola Y ahora aquí Pues no sé Pues ha tirado El araujo este Dentro del área solo Bastoni está haciendo Un partido Realmente flojo Partido de Bastoni Está siendo muy flojo Muy flojo Vamos 2 a 0 Perdiendo al descanso La primera parte de Bastoni Es tétrica Tan tétrica Que se va al banquillo Pero vamos Así de claro Bastoni al banquillo Militado de lateral Y aquí vamos a meter A Dani Carvajal Es que no nos ha llegado La bola arriba Es que no han sido capaces De recuperar el balón Es que Bastoni ha estado fatal Bastoni ha sido Bastoni ha sido Un absoluto desastre Vamos con Militado De central Entra Dani Carvajal Y es que No hemos llegado arriba Porque no éramos capaces De recuperar el balón Y lo que hemos llegado No lo hemos metido Vamos Vamos Vinicius Joder Buen tiro ahí En estático Es una posición Un poco complicada Pero ha conseguido Marcar un buen gol Venga vamos Venga Fernando Rodrigo El paseata con Valverde Vaya mano ha metido El portero No se lo cree ni él Vamos Venga Brahim Vamos Brahim Vamos Brahim Esa jugada con Haaland Que ha aguantado bien De espalda Se lo ha devuelto Y Brahim Que marca el empate a dos Venga joder Todavía tenemos tiempo De ganar esto Esto es una mierda Tío Esto es una mierda Me acaban de meter Un gol de mierda De rebote Que es esto tío Además le he dado Sin querer Cambiar la cámara tío Aquí ha saltado Suamení con Mané Carvajal no va a tapar eso Tampoco va Militao Tío Salta uno Cerraís entre los dos Ese hueco que queda detrás Militao Mira mira Militao no sigue El defensa ¿Por qué no sigue Militao El defensa? No lo sé tío ¿Qué pasa en este partido Defensivamente? De verdad Es lamentable Hemos hecho un partido Defensivamente Absolutamente lamentable Se va a acabar esto tío A partir Más lamentable Hemos hecho de verdad Sobre todo en defensa Sobre todo en defensa Ha sido Desastre tío Pita al final Espérate que todavía Me meten el cuarto Espérate que todavía Me meten el cuarto Saca la banda ¿Vas a mirar el córner? Vas a mirar el córner Va a dejar el córner Sí, va a dejar el córner Con tres minutos ya pasado el tiempo Pues que bien Bueno, somos el Real Madrid Y nos toca remontar Hemos remontado dos goles En este partido Para que nos metiesen el 3-2 Justo después de marcar nosotros El segundo Y nos toca remontar en la vuelta Nos toca remontar en la vuelta Han tirado cinco veces De las cuales evidentemente Uno ha sido Un rebote En uno de los goles Es que todo lo que han llegado Ha sido gol Pero bueno Han sido ocasiones Han sido ocasiones Claro, se ha tenido suerte En el rebote Ha tenido suerte En el gol de rebote Que han metido Y Y luego es que Hemos defendido muy mal Es que hemos defendido muy mal No sé, este equipo No nos puede meter tres goles Este equipo con Sadio Mane Que es el único jugador de calidad Que tienen arriba No nos puede meter tres goles El Araujo este Que tiene 79 de media ¿Cómo nos puede meter dos goles? ¿Cómo nos puede meter este tío dos goles? ¿Cómo nos hemos defendido Para que este tío Con 79 de media Nos haga dos goles En fin Perdemos Tenemos opciones De remontar en la vuelta Por supuesto Pero el partido Defensivamente Ha sido un desastre Y lo del primer gol Que no había nadie atrás Lo del primer gol Con Bastoni Que salta Luego Cavavinga Que Hace la cobertura De aquella manera Al lateral Suamenic Que no va a cerrar Al tío Que se está yendo solo Y cuando vaya Es demasiado tarde Y nadie le cubre Al que viene acompañando Nadie sigue al otro Qué bien Qué bien Hoy Mane ha estado en su salsa Sí, hoy Mane ha tocado Muchísimo los huevos Este, este A ver Este resultado Sin Mane no existe Sin Mane es un 0-4 Y tan contentos Pero es que Estaba jugando Mane Mane Y vaya Se ha tocado los huevos A de Mane Pues nada Pues Tocará remontar Tocará remontar No es la primera vez Que tenemos que remontar Pero me molesta mucho Porque son problemas Que yo no puedo solucionar Sabes Yo saco a los jugadores Yo pongo a estos Son los mejores Defienden bien siempre Y contra el Benfica Pues no les ha apetecido Defender bien Yo eso no lo puedo controlar Yo no puedo controlar Que contra el Benfica No hayan querido defender bien Luego El experimento de Ibis En la banda derecha No ha salido bien Pero no ha salido bien Por una cosa Porque no ha salido bien Casi nada Que no ha salido bien Casi nada Porque tardábamos Mucho tiempo En recuperar el balón Por ese tiempo Que tardábamos En recuperar el balón Pues ya me dirás Pero poco teníamos Para Poco teníamos Para poder hacer En fin En fin Vamos a avanzar Vamos a llegar al partido Contra el Barça Y ahí Lo vamos a dejar Por hoy En el siguiente episodio Tendremos ese clásico Tendremos la vuelta Contra el Benfica Y bueno Pues no sé qué más Alguna cosa más Tendremos que hacer En ese Siguiente episodio Ya veis por aquí El Villarreal El Atlético Dos partidos Seguidos contra ellos Uno en Copa Al de vuelta Otro en Liga Granada y Betis No llegaremos ni de coña Hay mucho partido Por ahí por medio Nada más Lo dejamos por aquí chicos Espero que os haya gustado Este episodio Podéis dejaros un like Y nos vemos a la próxima Adiós Game over No llegaremos a la próxima 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 Gracias.